El primer tema de Cámara del Crimen del año 2020 va a ser el caso de Paula Martínez. Paula Martínez era una chica de 18 años, y dije era, una chica de 18 años, que fue víctima de una violación en Manada, en Florencio Varela. ¿Cuándo? Hacia fines del año 2016. Ella hizo la denuncia en el año 2017, a inicio del 2017. Ella fue violada por al menos cinco hombres que conocía. Eran algunos, si no la mayoría de esos cinco, compañeros del colegio. El colegio, una chiquita de 18 años apenas, trabajaba en una concesionaria de autos, y bueno, la invitaron a una fiesta. En esa fiesta, ¿qué hicieron? Lo que se suele hacer en estos casos. Le dieron una bebida, una bebida con etiqueta de una marca conocida, que tiene un poco de vodka, que tiene gusto a limón. Le dieron una bebida de esa naturaleza, pero que tenía además un ingrediente que le hizo perder casi la conciencia, le hizo, la convirtió en vulnerable. No se podía defender de nada. Y en esas circunstancias, cinco la violaron. El más grande, el mayor de los abusadores, tenía en el año 16, fin del 16, 40 años. Y de allí hacia abajo, los demás. Ella estuvo en Cámara del Crimen. Yo, a ver, estoy pensando cómo decirlo. A esta chica, a esta chica, le fallaron todos. Nosotros pensamos, nosotros los periodistas, pensamos que tenemos un poder, un poder increíble. Que podemos modificar el curso de algunas cosas. No, no es así. No es así. Y los políticos que piensan que nosotros podemos modificar el curso de las cosas, están muy equivocados. Las cosas pasan, pasan, porque los encargados de que no pasen, están mirando el techo. No hacen nada. A Paula la abandonó la fiscalía. A Paula la abandonó el Ministerio de Desarrollo Social de Florencio Varela o de la provincia de Buenos Aires. A Paula la abandonó, de hecho, la justicia. A Paula la abandonaron todos. Nosotros la trajimos aquí para que cuente su historia. Bueno, de ahí me llevan, me suben a una camioneta en una tráfica blanca, me llevan a una casa y de ahí abusan de mí ellos y otras tres personas más. En total, las que yo reconozco son cinco personas. Sé que hubo más porque entre todos vi siluetas y vi sombras en lo que pude reaccionar y sé que hubo más, pero los que están reconocidos son cinco. Los cinco se negaron a declarar. ¿Vos reconociste a cinco? Reconocí a cinco. ¿Advertiste que te filmaban? Sí, me filmaron. Mientras me usaron, me filmaron. El video no lo tengo, no aparece, no tengo manera de conseguirlo. ¿Vos reconociste a cinco? Reconocí a cinco. ¿Pudieron haber sido más? Sí, fueron más. ¿Fueron más? Sí. Decime una cosa, ¿esos cinco son todos del barrio? Son todos del barrio. Uno vive a menos de 100 metros, uno vive a una cuadra y media, otros dos viven a dos cuadras y otro vive a cinco cuadras. Uno de todos fue en la casa de uno de ellos. Ah, ¿vos lograste identificar el lugar? Yo logré identificar el lugar, que queda a seis cuadras de mi casa el lugar. Ah. Queda a seis cuadras de mi casa. Además, la restricción de acercamiento es para ellos, pero sus familiares, todo su entorno, pasan por enfrente míos, me miran, se me ríen burlonamente, también amenazantes, que es a dos casas de mi casa, se junta todo su entorno. Sí. A las cinco de la mañana empiezan los gritos, Cinco de la mañana, laburar ni hablar, ¿eh? Que se escuchan, pero que... Mirá, la otra vuelta yo estaba acostada, no podía dormir, porque justamente están a dos casas. Sí. Están todo su entorno. A mí me desespera eso, me desespera ya del hecho de saber que están tan cerca, lo siento muy en mi espalda, es horrible saber que están tan cerca a mí. Y estaban todos su entorno a dos casas, y escucho que empiezan una guitarra y llegan los violines, ahí llegan los violines como burlonamente y a la vez asustando, a ver si yo escuchaba desde mi casa. Bueno. Y todo el tiempo así, violan las restricciones de acercamiento, hasta el día de hoy toda mi familia estamos encerrados, no podemos salir ni siquiera a comprar. ¿Estás con tratamiento psicológico? Tratamiento psicológico, psiquiátrico, estoy medicada. Bueno, les quiero decir una cosa. Esta chica hizo 30 denuncias de hostigamiento. El que vivía, vive, ahí enfrente, a pocos metros de su casa, salía al balcón, se masturbaba para que lo vieran la familia de Paula. Los otros, cuando ella salía a la calle, iban y le pegaban. No es que la empujaban o le decían cosas, le pegaban, le pegaban. Tirotearon el frente de la casa. Todo esto ocurrió en el año 17, o sea, la violación fue en el año 16, la denuncia en el 17. Cuando se hace la denuncia a inicio del 17 fue, todo esto que les cuento, fue en el 17, en el 18 y casi todo el 19. Tuvo estrés postraumático, esta muchacha. Tuvo ataques de pánico, tuvo delirios de persecución. Estuvo acá, amigos, lo acaban de ver, estuvo acá. Yo creo que su familia debe pensar, bueno, ustedes no se olvidaron del caso. Y tampoco nos olvidamos ahora, ¿por qué esta enorme introducción de un caso de violación? Porque no es más un caso de violación. Paula Martínez, después de 30 denuncias de hostigamiento, después de que le sacaran la custodia, después de que continuaran haciéndole lo que les contaba recién, después de todo eso, y sin que llegara el juicio, sin que llegara el juicio, le habían prometido una fecha y qué sé yo, sin que llegara el juicio, abandonada completamente, Paula Martínez se quitó la vida. El 26 de diciembre del año 2021, se colgó, se colgó del ventilador de techo. No aguanto más. No aguanto más. Es, de entrada, muy difícil, pero lo vamos a hacer, obviamente. Continuar con esto. Porque es una causa, es una causa que trajimos acá. Y ustedes saben bien que las causas que Cámara del Crimen trata son causas nuestras también. A favor o en contra. Quiero decir, cuando hablamos de un delincuente, es una causa nuestra, por supuesto, estamos contra el delincuente. Y cuando trajimos o traemos a una víctima, estamos con la víctima, por supuesto, porque también es una causa nuestra. Esta era una causa nuestra. Aquellos que creen que, bueno, no sé, que existen espíritus y que existe un alma y demás, ojalá, ojalá, donde esté, ella tenga un, no sé, qué sé yo, es difícil decirlo, pero sabía que íbamos a tratar este caso. No sirve de nada, ya sé que en los hechos no sirve de nada, pero íbamos a tratar este caso. no nos iba a pasar, no es que cuando damos vuelta a las páginas y decimos, ah, el caso de Paula Martínez, ¿te acordás, che, que lo trajimos en el año 17? ¿Sabés que se mató? Ah, mirá, se mató. Bueno, a ver, ¿qué más tenés? No, 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 No. Cada caso es una continuidad, es una continuidad, son etapas progresivas hasta llegar a un final. Este final es terrible, era un final que nunca imaginamos, nunca imaginamos, pero se dio, se dio. Estos cuatro degenerados no solamente la mancillaron, la humillaron, la violaron, sino que crearon una situación tal que no le dejaron otro camino. Ya sé que siempre hay otro camino, ya sé que siempre hay otro camino, siempre hay otro camino, siempre. Pero estamos viviendo en Argentina, ¿eh? Estamos viviendo en Argentina, un país. Bueno. Hay otro pedacito de video que les quiero mostrar, un pedacito de video que les quiero mostrar que tiene que ver con lo que ella sufrió después. Mire. De hecho, y de ese momento que yo denuncio, ellos están libres, ellos van a comprar, sus hijos van a la escuela, sus hijos van al jardín, ellos pueden trabajar, ellos se siguen manejando con total impunidad en el barrio, mientras yo estoy hace un año con siete criaturas ahí adentro, porque tengo tres hijos y tengo cuatro hermanos que son todos menores de cinco años para abajo y están todos encerrados ahí adentro, corriendo peligro de vida y ellos no pueden ir ni siquiera al jardín. No salimos de mi casa. En el 16 la violaron, en el 17 hizo la denuncia y en el 19 se mató. En el 21, perdón, en el año 21 se mató. El 26 de diciembre del año 21, ahora hace unos días, se mató. Le habían prometido, como les dije, que iban a ir a juicio, pero no le dieron ni cinco de bolilla. 29, acá tengo las edades de los tipos, 29, 30 y 40 años entre los cinco. Le dijeron que el juicio iba a ser en marzo, mientras tanto le seguían haciendo todo eso que ella contó. ¿Saben una cosa? La familia de Paula Martínez no cree que ella se haya suicidado. no lo cree. Piensa que a ella la mataron. Piensa que a ella la mataron. Están en todos sus derechos a pensarlo, a sostenerlo, a decirlo, a afirmarlo, a ir hacia, para adelante con este tema. Yo lo que les quiero contarles es esta historia que la verdad nos revuelve el estómago. porque era era una de las nuestras. No tenemos tanto poder. Para nada. Quien lo tiene, quien lo tiene el poder se lo pasa por las... Vamos a hablar con Sandra si es que está en línea la mamá de Paula. Si está en línea Sandra la van a comunicar en un instante nada más. Pero vamos a hablar con Sandra que es la mamá de Paula. y usted sabe que todo se resuelve el círculo se cierra acá. El círculo se cierra acá. Esto es caer en el abismo. ¿Vio cuando muchas veces se dice estamos en el borde del abismo? Esto no da para más. Estamos en el fondo del mar y no hay posibilidad alguna de salir a flote. Bueno, así estamos con este caso. Con otros muchos, por supuesto, pero con este caso en particular. Con este caso en particular. No hay nada más que decir. No hay nada más que hacer salvo la investigación de esta muerte. Y obviamente la investigación o el juicio por la violación. ¿Van a salir todos libres? Si era la palabra de ella contra la palabra de ellos. Obviamente que había otros indicios y otros elementos, pero ¿qué son los dueños del barrio? ¿Estas mierdas? Bueno, desde había dicho que íbamos a hablar con Sandra, la mamá de Paula. Señora Sandra, la saludo desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti. me imagino que no debe estar para nada bien. Le damos, lo sentimos mucho todo lo que ha pasado y bueno, queremos conocer qué es lo que ustedes piensan porque sabemos que no encaran la muerte de Paula como un suicidio sino como un homicidio. ¿qué tiene para decir al respecto? Hola, ¿qué tal Ricardo? Primero, gracias por el espacio. No, por favor. Sí, yo lo que lo que tengo para decir es que yo estoy segura que Paula no se suicidó. Hay indicios claros que indican que Paula no se suicidó. A Paula la mataron y de eso yo estoy totalmente segura y lo voy a aprobar ante la justicia. Yo aún no pude ir a declarar. Seguramente, no sé, no puedo decir ahora pero sí voy a ir a declarar ya con pruebas concretas. Yo en este momento no estoy en mi casa, estoy con mis hijos, tengo miedo por mi vida y por la de mis hijos y mis nietos. La verdad que esto no es una pavada. No, no, de ninguna manera señora, mire, Paula estaba atrapada y ustedes están atrapados. Sí, así como Paula la mataron, yo sé que son capaces de cualquier cosa. Paula no tenía ni siquiera, le habían prometido fecha de juicio. ¿Sabes cuándo salió? ¿No le dijeron marzo? No, eso lo dijeron después de que Paula aparece muerta. Ah, bueno, unos miserables, unos miserables. Exactamente. Unos miserables por no decir otra palabra. Dígame una cosa, Sandra, me puede adelantar en la medida de lo posible, claro, porque esto fue hace muy poco, fue un día después de la última Navidad, un día después de la última Navidad. Y un día antes de mi cumpleaños. Y un día antes de su cumpleaños, bueno, es terrible. Es terrible. Le quería decir, ¿me puede adelantar algún indicio que tengan, que tienen ustedes para decir o para sostener que a ella la mataron? Teniendo en cuenta que usted bien lo dijo, todavía no declaré, porque esto fue muy reciente, esto fue ahora. Claro. ¿Me puede decir algún indicio? sí puedo dar algunos indicios que fueron claros, como por ejemplo que el ventilador quedó intacto, lo cual es imposible porque mi hija no era, o sea, super delgada, es imposible que el ventilador haya quedado intacto en el caso de que ella se haya colgado, que se haya tirado desde una silla, que la silla estaba intacta, ella con un pie apoyado en esa silla y el otro apoyado en el piso, con la rodilla apenitas y doblada sería, ¿En el piso estaba una de las piernas? Sí, apoyada en el piso con la rodilla un poquito doblada, no sé cómo expresarme, disculpen. No, 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 está bien, nos hacemos una idea, o sea, eso está bien, y además usted me dice que el aparato, el ventilador estaba intacto, es muy difícil que un ventilador esté intacto si de él cuelga un cuerpo, es muy difícil. Exactamente. O si no es imposible, ¿no? Y es algo que es imposible, no, yo estoy segura que mi hija no se mató, mi hija no se suicidó y quiero que quede claro porque estoy viendo por todos lados que se dice que mi hija se suicidó y cada vez me duele más, cada vez me da más bronca. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. No lo digo por usted, lo digo en general, no, no, pero no entiendo, porque es lo que ellos pretendían, que quede como un suicidio, pero mi hija no se suicidó, quiero que que sea todo como corresponde en la justicia esta vez, la comisaría segunda lo que hizo fue otra vez disfuncionar la información cuando entregó, cuando se pidieron las cámaras la pidió la comisaría segunda y en la fiscalía se entregó cualquier cosa, cualquier dirección con cualquier nombre que nada que ver y como que se negaron, por lo cual intervino desde ahí, en lo cual en los que en el yo confío, confío en el fiscal que de la fiscalía UFRI 5 y en su secretario, creo que están haciendo bien las cosas, el cuerpo, la morgue de espeleta me lo entregó en la cochería colonial, el estado avanzado de deterioro, lo cual la cochería hizo una nota con el que tengo en donde dice que el cuerpo fue entregado en esas condiciones, en la hora de deceso dice a la C, lo cual no es cierto, no puedo dar mayores detalles en este momento porque primero quiero declarar, estoy saliendo ahora en vivo porque sé que corre riesgo mi vida antes de declarar y también después hay una cosa que le quería consultar, no, yo le entiendo perfectamente todo, incluso que usted se reserve cosas porque todavía no declaró, insistimos con esto de que lo que ha ocurrido fue hace muy poco, pero le quería decir, Paula, aparece muerta, vamos a decir así, aparece muerta en su casa, en mi casa, en el comedor de mi casa, en el comedor de su casa, lo cual todavía está todo con fajas de seguridad en la parte de abajo, yo puedo ingresar al garage, puedo ingresar arriba, al fondo, todo, pero a lo que es la parte de abajo no puedo ingresar porque está todo con fajas de seguridad, por lo cual yo todavía no puedo volver a mi casa con mis hijos pequeños, todavía pude a mis nietos, por lo que la verdad yo pido que se apresure esta instancia porque pero igualmente yo sé que quizás están esperando mi declaración, lo cual a mí no es que no esté queriendo ir a declarar, sino que estoy terminando de unir cabos que a mí me quedaron sueltos, que ya los estoy uniendo. Me entiendo, me entiendo, hay una cosa... Y quiero volver a mi casa más allá de que es un horror, más allá de que crece, la extraño horrores, estoy quebrada por dentro, pero estoy fuerte y firme para seguir peleando y pedir justicia por mi hija. No voy a parar, no voy a parar. Me imagino. Quiero que sepan algo y disculpen, pero necesito decirlo, que si alguno de mis hijos, alguno de mis nietos, a cualquiera de mi familia o a mí nos pasa algo, no nos suicidamos. Ni yo voy a matar a nadie porque hubo una persona que te dijo, te van a matar a tus hijos, te van a matar a vos y van a decir que vos lo mataste y te suicidaste. No sé si fue amenaza o fue advertencia, pero realmente eso no va a suceder. Quiero que quede claro que si a alguno de nosotros nos pasa algo es porque nos mataron, como pasó con Paula. Paula no tenía, tenía crisis, por lo cual ella se cortaba que las crisis estas, lo mismo que tomarse 10.000 pastillas que eran recetadas por psiquiatras, esto fue explicado de manera de que ellos no son intentos de suicidio, son crisis que ella necesitaba tener un dolor más grande que el que ella sentía por dentro. Esto, aparecer colgada de un ventilador con una cadena de un perro es que no es una cadena que usaba para un perro nuestro sino que era con la cadena por Tom. Esto es algo totalmente violento y brusco como para que ella no lo hizo. No, no, estoy totalmente segura. Lo que ha ocurrido es de una animalada, una animalada. Mafiosa. Sí, 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 obviamente es una organización. Es decir, yo creo que dominan el barrio, dominan la zona donde usted está. No, no son solo ellos. No son solo ellos. Acá hay más atrás. Hay mucho poder atrás. Mucho poder y mucho dinero atrás. Mire, no lo voy a poner en duda pero lo que le quería decir era que por lo menos estos que la habían agredido a su hija antes seguramente están en esto. Pero hay una cosa, seguramente tienen que ver de una manera o de otra ya se verá con la muerte de Paula. pero hay un prófugo. Y el prófugo, exacto, justo lo iba a nombrar. Hay un prófugo. Mire, mire, mire. Está prófugo. Vamos a poner la foto del prófugo. Si la tenemos ahí le vamos a ver. Y pongan las fotos de los violadores también. Vamos, mire. Para que en la cárcel se sepa que ellos son los violadores de mi hija. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que ellos son ladrones o no sé qué es lo que están diciendo. No, sí, parece que entre el malandraje hay niveles. Hay niveles. Una cosa es ser ladrón, otra cosa es ser violador, otra cosa es ser estafador. Es decir, son todos una mierda, pero bueno, los tipos tienen niveles. Yo estoy en contra de los violadores, yo estoy en contra de los violadores. Yo quiero que quede claro. Yo no me voy a estar metiendo porque me han querido meter en contra de los presos. Yo no estoy en contra de los presos, yo estoy en contra de los violadores que para mí son asesinos. porque la mataron desde el minuto que la violaron. Bueno, ahí está usted también, ahí me parece que dio en la tecla también porque los daños provocados por una violación de esta, por una violación de una persona que agrede a una mujer o de cinco como ha pasado. No hay vuelta atrás. No, deja marcas indelebles que se tratan con muchos años, con mucha terapia, con mucha... Bueno, en fin, pero dejan marcas indelebles. Recién ustedes vieron, le estoy hablando al público, recién ustedes vieron la cara del tipo que todavía está prófugo. Esto pasó en el año, fin del 16. Está prófugo este tipo. Está prófugo. Ahora, ¿quién es? Al Capone, que no lo pueden agarrar. Claro, sé que lo están buscando con el juez del juzgado de garantías número 6, doctor Diego Agüere con Martín Grisuzzi, porque ellos siempre tomaron el caso con perspectiva de género, por lo cual, encima, fueron denunciados, digamos, de alguna manera ante lo que es Cámaras, Fiscalía de Cámaras. Bien. Así que, por lo que... Yo estoy muy agradecida con ellos por cómo tomaron el caso, con seriedad. Ellos siempre le creyeron a Paula, la verdad que no sé en qué condiciones están los jueces del tribunal en lo oral, en lo criminal y era el número 4, que recién le dieron fecha de juicio cuando ella apareció muerta, cuando yo estaba insistiendo al secretario del fiscal Pelayo, que... de la UFI número 18 de Quilmes, que yo le preguntaba cada dos por tres si ya hay fecha, si ya hay fecha, todo el tiempo todavía no hay fecha, hasta en diciembre mismo tengo el chat preguntando si ya hay fecha, que no hay fecha, que no hay fecha y lo hice antes para que no la llamen en Navidad porque el año anterior, a esta Navidad que pasó, la anterior Navidad, me habían llamado el 23 de Diciembre, por lo cual el 24 Paula tuvo una crisis, se terminó cortando y terminó internada en un hospital. Ah, sí. Pasando Navidad Son de lo que no hay, son de lo que no hay. Señora Sandra... Entonces, sí. Yo pido justicia por mi hija, pido todo el apoyo posible a todos los que puedan apoyarme porque realmente sé a lo que me estoy enfrentando, pero también sé y quiero dejar claro que no voy a parar. No voy a parar, no puedo parar, no nace de mí parar. Quiero justicia por mi hija Paula Martínez. Bien. Señora Sandra, le agradezco infinitamente esta comunicación con Cámara de Crimes. Bueno, muchas gracias a usted, Ricardo. Mil gracias por el espacio y por dejarme expresar esta situación y por hacerlo más visible porque eso nos da en un punto nos da un poco más de protección a toda la familia y me da lugar a que yo pueda seguir adelante con la búsqueda de justicia. Le agradezco nuevamente. Nosotros también vamos a seguir con este caso porque ya le digo es un caso nuestro también. Bueno, amigos, sí, es un caso nuestro. Es un caso nuestro. La tuvimos acá, la seguimos después cuando ella hacía las denuncias de hostigamiento. Lo vamos a seguir como hacemos con todos los casos que pasan por acá.